Hola, buenas tardes, vamos a repasar otra vez el idioma español y hoy que tenemos, tenemos como siempre estas noticias y para la primera noticia quiere decir sobre el clima que tenemos hoy y de hecho lo vio hoy por la tarde, aunque ahora podemos ver el cielo y la luz del sol podemos pensar en este clima que viene, en el clima que viene, porque hoy ya tenemos la luvia mañana podemos pensar que, o podemos, pues podemos pensar que mañana no va a llover, porque hoy tenemos ya la luvia y me recuerdo que hay este artículo que dice, cuando el cel, su color, su color, está rojo el siguiente día, por la mañana, tenemos que cuidar, porque el clima, el siguiente día, el clima del siguiente día, no va a hacer sol y va, pues, si no va a llover, va a hacer algo para hacer cosas terribles, cosas terribles es particularmente a los barcos, a los barcos y los aviones también, es un, es un artículo o es un, pues, lo he visto en un programa de televisión cuando estaba en high school, estaba en la escuela secundaria, aunque que, yo lo he visto también, su, su resulta, su resulta, por ejemplo, hoy, lo vi, lo vi, el sol rojo el siguiente día, por la mañana, lo sé, que va a llover y es, pues, es cierto, podemos, podemos decir, es cierto, aunque otra vez tenemos este hombre que va a decir cuando tú dices, es cierto, es ciento, ciento por ciento, como, o por ejemplo, tenemos tenemos un poquito, un, 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 un pu heстран, un pu heстран quite que. Ahora no va a llover o no va a, o no va arovian, o no va, el clima no va a hacer algo malo Si tengamos este caso, puedes decir, ¿es cierto o no? En este caso vamos a decir, ¿es cierto? Es como la enfermedad también, porque yo trabajo en la clínica Y yo hago las medicinas que los pacientes me piden Me encuentro estos pacientes que me dicen o me preguntan ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo? Porque tenemos esta medicina y también hay otra medicina que tú dices son iguales Porque tenemos dos, por ejemplo, dos medicinas De hecho, en la prescripción podemos leer que esta medicina es para este paciente Aunque, porque tenemos los nombres como genérica Así que hay alguien que prefiere comprar una medicina más barata Así que va a elegir esta medicina Y normalmente está bien Está bien para el paciente para hacer esta cosa Porque yo, por ejemplo, yo compro la medicina más barata Para solucionar el problema El problema de, por ejemplo, hay una enfermedad Y tengo que comprar la medicina que se llama paracetamol Paracetamol es el nombre genérico Aunque tenemos muchos, 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 muchos nombres que añaden Añaden, 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 añaden en su cajón Por ejemplo, tenemos tempra Tenemos biogésic Todo, todo es de genérica El nombre, el nombre paracetamol Que es el, su nombre genérico Y de hecho, estas medicinas puedes comprar Aunque no tienes la prescripción de médico Porque es una enfermedad muy común Muy común Y también las consecuencias que tú, que tú usas Estas medicinas Podemos decir que no va, estas medicinas no van a hacer una cosa terrible a su cuerpo Normalmente, normalmente Normalmente, porque cuando, sí Cualquier cosa, en cualquier cosa Si tú, tú tomas O tú corriges, corriges mucho Demasiado, demasiado Estos, de estos, de estas medicinas Está mal Está mal Cualquier cosa Y ahora me recuerdo la palabra Objete Porque cuando yo veo otra vez mis videos en YouTube Encontré esta palabra Y aprendí que no es la correcta palabra Porque la correcta palabra es objeto Me recuerdo que cuando busqué la palabra para objeto Me recuerdo que cuando busqué la palabra para objeto Me encontré esta palabra objeto Aunque hace un rato tenía que aprender más los ejemplos Ejemplos de usar Y aprendí Aprendí que la palabra objeto es incorrecta Entonces, tengo que usar la palabra objeto Entonces, tengo que usar la palabra objeto No, objete Objeto Porque podemos entender Más o menos la historia de los filipinos En el tiempo de los españoles Aquí Que estaban aquí en las islas filipinas Mil ochocientos Más o menos Noventa Noventa El año mil ochocientos noventa Podemos entender Más o menos La satisfacción de los filipinos Que Querían decir algo en la lengua española Porque hay la ley Hay las reglas Y hay estas cosas Y si tú no puedes hablar bien español La lengua O el idioma español No vas a recibir esta calidad Esta cualificación En la vida de su ciudad Así que La gente que ya tenía la educación Puede hablar bien español Y tú no puedes hablar bien español No tienes la educación Nada Y Pues Tenemos el idioma O la palabra Por estos Personales también O estas Personas Voy a usar Estas personas Porque Recuerdo En En Los artículos De El país Gente Allí Los escritores Usan La palabra Las personas Aunque Hace antes Hace Hace Muchos Días Usaba La palabra Los personales Pero En el país Los escritores Los escritores Usan Las personas Así que Voy a usar Las personas También Si yo Recuerdo Me recuerdo Cuando yo Me recuerdo Que Voy a usarlo Voy a usar La palabra Vale Y Si Porque Tú No No Puedes Hablar Bien Español La lengua Española Tenemos Estas Palabras Por ejemplo Año Hace Otra Otra Pues Otro Sentido Que Significa Que Significa Una parte De su Cuerpo Una parte De su Cuerpo Que Echa Que Se echa Que se echa Las Basuras De su Cuerpo Así Que Pues Me recuerdo También Que Porque Las Las Personas En las Islas Filipinas Para Que Los Filipinos Que No Podían Hablar Bien Español Pues Hay Estas Palabras Para Helios Y Cuando Estamos Pensando En Esta Cosa Esta Bastante Terrible O Esta Bastante Mal Esta Bastante Mal Porque Su Palabra Sus Palabras Significa Otra Cosa Y Particularmente Cosas Malas Cosas Malas También También Tenemos Pecho Pecha 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 Use La palabra Pecha Para Significa Fecha Fecha Porque Que Pues Tenia Que Usar Una Palabra Rápido Y Si No Puedo Recordarse La La palabra Español Pues Voy Usar La Palabra En La Lengua Filipina Porque A veces Estaba Está Bien Y Por Eso Usé La Palabra Fecha Pero Porque Significa También Fecha La Fecha Pero En La Lengua Española La Correcta Palabra Es Fecha La Fecha Como Fruta La La Fruta No Es La Fruta La Fruta Es Como Esta Palabra Hace Un Rato Que Es Bueno Esta Palabra Hace Un Rato Pues Estas Palabras Que Más o Menos Son Bien Son Buenos O Están Bien Están Buenos En La Lengua Filipina Pero En La Lengua Española Hay Las Las Cosas Diferentes En Su Sentido Vale Vamos a Continuar Más Y Muchísimas Gracias Como Siempre Nos Vemos Nos Vamos a Vemos 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 Gracias por ver el video.